muy bien aquí estamos en formales 2018 otra vez con me que 13 en la partida de los wolves bueno en verdad la partida de 13 con los wolves mejor dicho en el cual pues vamos con otro partidito más esta vez contra el bournemouth jugamos un partido de stoke city en el stoke city que lleva dos puntos y uno fue contra nosotros si de estos cinco partidos pues ha perdido contra el chelsea, ha perdido contra el liverpool, ha perdido contra el subthampton, ha perdido contra el city, la verdad que el inicio del calendario del stoke city es ha sido muy complicado tiene un buen equipo o sea que no van a quedar decimos octavos vale no van a quedar en el descenso van a quedar pues mira tabla creo yo así que bueno el empate que fue mediante penalti nuestro su empate que nos metió en el minuto 80 y algo creo que fue ahí está el 74 también de penalti nosotros fue nada más salir de del descanso pues poner el largo a darío creo que era lateral del área dentro del área y penalti y nosotros el pérez que cometemos lo hace gradzin que pues tiene un 6 con 2 centro aéreo pasado al segundo palo el delantero se cae y penalti y nada esto fue ese fue este partido ahora jugamos contra el bournemouth y en la liga en la copa de la liga vale en la caravocup pues nos ha tocado el united no nos puede tocar otro equipo nos ha tocado el united bueno son cosas de la vida no nos puede tocar un enemica dons un presto un cristal palas un un stock mismo un swedon un huel un exter un brighton un bristol rovers un shift united un swensea un norte un nottingham forest un rating un derby un brimingham un hot the street no no nos tiene que tocar el manchester united tócate esa manuel y el objetivo en teoría nuestro es pues llegar a la cuarta ronda estamos a la tercera nos van a eliminar antes de tiempo esto bajará un poquito pero no mucho eso pero yo no mucho aún así las dos copas bueno pues con que hagas más o menos un poquito de buena imagen es suficiente porque aquí es llegar a la quinta ronda entramos a la tercera o sea que es jugar dos partidos ganar dos partidos y ya está y ya borrarse de la f cup hay que borrarse estas dos para concentrarse lo máximo en esto quedar lo más arriba posible y ahí conseguir un buen premio metálico para seguir gastando pasta gastar pasta por el chino este que tenemos de presidente que están cabreados porque no he hecho un fichaje estrella ¿vale? yo pensaba que el fichaje estrella era el cojones el el taimon me gasté ese de 5 millones para ficharlo pues no 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 o sea va por prestigio o sea va por prestigio la de fichajes ahí está un 1% la de fichajes de prestigio por tu parte ha sido muy interesante y es algo que hay que hablar escúchame chico prestigio si no se ve nadie aquí estuvimos con conversaciones con Sergio Agüero con el Kun Agüero pero decidió irse al Stoke y lo ofrecemos al dinero nosotros ¿eh? pero que te diga si prefieres ir al Stoke pues se va al Stoke no hay otra cosa que hacer ¿vale? y nada jugaba contra el Bournemouth el penúltimo clasificado que ha empatado un partido que fue contra el Southampton la última vez el último partido y vamos a ir bueno eh un equipo agresivo son inconsistentes y son bajos los abrió un empate luego nunca ha ganado y el Bournemouth ha ganado tres veces o sea que cuida el equipo de Koba es este ¿eh? el Bournemouth salimos con esta formación ¿vale? Angelo, Vida y Chambers nos está jugando Gragjin porque no está bien A Jeric lo voy a poner Pero yo creo que sería mejor Fulquier Pero vamos a dejar a Jeric Target, porque el señor Taimon está en lesión Para dos semanitas Vale, Solé y Cáceres ¿Por qué Solé? Porque te hago mal Lo mismo, las medias bastante malas Esto sucede Porque se tiene que adaptar, ¿vale? Entonces, como, tiene que ir jugando Pero también quiero darle la oportunidad a Solé Que me parece un buen jugador también Y arriba, pues, Dario Lezcano Que está muy bien, está muy bien Hice muy bien repescarlo la sesión Oliveira Yo qué sé, alguien tiene que meter goles O sea, alguien tiene que meter goles De aún muy pocos goles Costa un gol Stanislas un gol, Sanabria un gol Y Dario Lezcano dos goles Que uno ha sido de penalti, o sea, alguien tiene que meter goles Oliveira, pues, va a ser su primer partido titular A ver si mete goles Y Humberto Vergara, que está haciendo una mala temporada Pero, tranquilos Que cuando se adapte Romperá el hielo Yo confío en él Yo confío en él Y nada, Sanabria, pues A Banquillo Banquillazo Costa, que está lesionado 6 días Ronald también está lesionado Está bien muy lesionado Y dejamos fuera, pues, al portero suplente Y a Fragescu Que, bueno Es el lateral Suplente del suplente ¿Vale? Así que nada Vamos con este partido Y vamos a ver si Podemos lograr la victoria ¿No? La del Stoke Pues casi la logramos Si no fuese por ese penalti Dichoso Asertivo Yo es que una victoria O sea A mí A mí No os pongáis así En plan De que no sé qué Aquí vamos a decir Que confiamos en ellos ¿Por qué no? Aquí las charletas De cada equipo Azul Los de El Bormoth Naranja Wolves Y nada Aquí estamos Una vez más Ahí veis Ah, no Agüero Lo fichó el El Bormoth Al Kun Agüero Una putada Porque yo creo que Encima era gratis Ya que se Le acabó el contrato Pero pedía Una millonada De De prima Pedía No sé si eran 8 millones Y de contrato Pedía Unos 7 o 8 millones Anuales Más Por partido jugado Que eran 30.000 No sé Unas burradas Exageradas Exageradas Entonces Tampoco voy a Dispotecar el club Para tener a Un año Porque no va a durar Mucho más A buen nivel El Bormoth Que está un poco Cansado Como ven aquí Están todos unos 80 87 No sé que han jugado Para que estén cansados Juegan Champions Estos O sea Europa I don't know Lo podemos ver Sí A ver Cáceres La pone No es mala A ver Diego Angelo Diego Angelo Bien Cáceres Solé Bien para Darío Darío que se ha dormido ahí Contra Whitmer Y cuidado la contra ahora Del Bormoth Cuidado la contra Están Tocones Tocones Ahí está Agüero Agüero Aunque Tengo la edad que Tiene Madre mía Alison Es buen jugador O sea No te va a durar Todo el partido Pero es muy buen jugador Humberto Que lo he puesto ahí Desplazado a la derecha A medida de por el centro Porque corre Y es para que Ahí tiene Vamos al espacio A ver Es el centro Oliveira Y Oliveira Es el que Mejor Estas tiene Por arriba Porque Humberto No se va a poner Cabecea muy bien O sea Lo que es De cabeceo Tiene bastante alto Vamos a ir Es caro nada Pero el alcance De salto Es bajo Por lo tanto Que pasa Que en un baño aéreo Cuando un central Que tenga un alcance De salto alto Pues da igual Que tenga muchos Ramentos de cabeza Que si no llegas Pues no llegas Y ya está Que lo mismo Me pasa con el Con los centrales Que he fichado A ver Humberto Bueno Humberto La sexta Vamos Uy que golazo Uy que golazo De los Wolves Madre mía Humberto Como es un destroyer Es un destroyer Pero vamos En cuanto Empieza a coger Este tío Confianza Y se adapte A la liga Y al país Y con los compañeros Mira, mira, mira Que ritmo Y aquí Oliveira Pam Golazo Venga Y lo que va a vender A Oliveira Pues venga Toma ya Es que es lo único Que por arriba Es diferente Aunque va Por abajo Y Sanabria Que no No hay manera Sanabria No hay manera De encontrarle Un sitio bueno Como Darío Lezcano Que dispara abajo No se manchute Vergara por fin Tiene una media Más o menos buena Porque en este entonces Tendríamos 6'4 Creo que en los primeros partidos Estamos llegando tanto Y un acierto Creo que haber puesto A vida ahí Pues tiene Normalmente tiene dos Centrales muy inexpertos Como son Diego Angelo Y Gradgin Aunque en este caso Está Calum Chambers Y vida pues Es que necesitamos Necesitamos también No esa Esa compensación De edad Vamos a pedir aquí Pedir más Estamos en casa Aunque Si vas a dinámicas En lo que es Ambiente del vestuario Tener jugadores Con museo de diferencialidad Te lo pones negativo Le digo No sé Hay que tener un equilibrio Entre Jóvenes Y Y experimentados ¿No? Experimentados Es una forma de llamar Viejos Pero de una manera distinta Llamar viejos a la gente Y ya está Cierra paréntesis Cuida Cuidado aquí Bueno Bueno Que le hemos errado ahí Le hemos liado Un pequín Un pequín Bien ahí Jeric Vámonos ahí Vamos Humberto Corre 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 Aquí entramos solos Aquí entramos solos Vamos El Oliveira Gol El segundo gol De los Madre mía Que contra Ni Bélgica Tú Ni Bélgica Con Lukaku Madre mía Humberto Lo que corre Este chico Poner a séptima Y píllalo Píllalo Mira cómo corre Píllalo Sí, sí Píllalo Bueno aquí Aquí un dos contra uno Muy bien Oliveira Bien acabado Venga Ok Oliveira Se está ganando El jugar Venga va Me lo tenía fumado Por ahí Yo sé Siempre que me quiero fumar A un delantero Fumar Abro paréntesis Una forma de Decir que No cuentas con ese jugador O que no participa Vale Cero paréntesis Cada vez que me quiero fumar A un delantero Pues Luego lo pongo Y funciona Vale En el Ojo ahí Ojo ahí Vale Me pasó en el Ferenc Y me pasó en el Ufguda Me pasó en los dos En el Ferenc Fue con el El Boul O Bode Ya no me acuerdo No el que El Boul Que era Era extremo izquierdo Y en el Ufguda Fue con el delantero este Ay como era Poloski Poloski Bueno 2-0 No está mal No está mal Pero Vamos a pedir Al equipo Prudentemente Que Que no bajemos El rendimiento Se confunden estos No os confundáis No pasa nada Estáis jugando muy bien Vergara y Oliveira Muy bien los dos Además También cuando Cojan La conexión Esta que Que hay Pues Sería más brutal Todavía Claro También Es que el comienzo De De este equipo Es complicado Porque es casi Un equipo nuevo Es como Fichado muchísimo Y por qué Has fichado muchísimo Riker Bueno Lo necesitábamos O sea Con el equipo De antes Entre que todos Eran unos quejicas Porque todos Eran unos quejicas Habían todos Del mismo perfil O sea Casi todos los jugadores Del mismo perfil Muy tocones Muy jugones Con un equipo En el que estás En la categoría Inferior Uy que bien Ámbelo aquí Vamos 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 Humberto Uy Tiene que meter un gol Vergara Tiene que meter un gol En la categoría En el que está En la categoría Superior a la suya Y en el que está Bueno superior a la suya Sino que Va a sufrir No puede tener Un equipo Todo lleno de tocones Porque el valor Lo vas a tener Poco rato Poco rato Entonces Tiene que tener ahí Luchadores Físicos Y rápidos Que corran Ya está Ya está Cuando seamos superiores Que los haremos Oh Me se me ha reventado Bueno Bueno Vamos a pedir más tensión Aquí Porque estamos un poco Estamos un poco Empanados 6,5 Lezcano Antes le digo Que estaba haciendo Buena temporada y tal Pam 6,5 Yo es que los gafo a la gente Yo los gafo A Welses con 2 Antes que digo Que aunque sea viejo Y tal Pues No me habrá nada De nadie Yo que sé Voy a decir que Wilson ese Es malis Bueno ya 6,6 El Begovic este Gran portero Coba eh Si estás viendo el vídeo Gran portero Begovic Mola Muy bien Ojo aquí Nada pasa en largo Diego Angelo Bien Aliso Le va a pegar arriba Como si no hubiese un mañana Ahí está Lezcano Que la gana Olivera A Humberto Uy Que cagula Madre que me parió Oye Begovic No puedes Hacer las que haces En la partida de Coba O sea Si como consejo A mi me gustaría La verdad Vamos a poner a Sanabria Aquí por Lezcano Un Sanabria Que es lo mismo Es un delantero Que Pues el calcete Tiene poco El calcete tiene 13 Pero el calcete Tiene 10 Bueno J También rápido Vamos a ver 14 14 en velocidad Y 14 en aceleración Mentalmente Bueno Destaca en desmarques Anticipación Tendría que tener un poquito más Quizá Ahí nada Cuidado la contra Ahora Cuidado la contra Ahora Aquí hay que cortarla Está tocando demasiado Chame Chame Bueno Chambes ahí Ha despejado un poco raro Con el cogote La ha pegado A ver Bien Vida Que el despeje Le favorece A Fobre que dispara Repata de cabeza Mejor dicho Más que disparar Solo está haciendo Buen partido Mejor que Que Thiago Maya Mira que Thiago Maya Me gusta Vale Lo que vamos a hacer Es quitar a Cáceres Vamos a poner a O'Reilly O'Reilly lo vamos a poner Por aquí De Centro campista Todo terreno O'Reilly que me gusta Y quizás Y quizás A Fulquier Por Jerry Que Jerry Que está haciendo Buen partido La verdad Pero está cansadito Está cansadito Así que hacemos cambios Aquí Concentración Estamos en los últimos minutos Chambers Chambers Me ha partido Siempre nos meten unos goles Tío Nos meten unos goles Que es un rebote Tras rebote Tras rebote Gol Tú O eso penaltis Mira La despejamos Le toca aquí Dispara En fin Atletico de concentración No se siquiera Me tengo Bueno A ver Vergara Nada Ha chupado Mucho balón ahí Ojo Vamos a Oliveira El tercero Ay que bien Que regalito Que regalito De la desfecha De Bournemouth Mira Oliveira Ahí Atento Vergara aquí Ha chupado Un poquito De balón Y aquí Pues Bueno Cook Este Han sido un desastre Ojo Oliveira Le ha sentado Bien No jugar Muchos partidos Joder Como ha salido El tío Lo malo de esto Que lo pondrás Otra vez En otro partido Hará un partido Amentable Pero bueno Bien Orrelly Gran jugador Este Que esta temporada Está teniendo menos minutos La verdad Tiene Intentado Contar más Con Cáceres Con Thiago Maya O Solé Pero El Realiz Es un buen jugador Jovencísimo Un stats De miedo Pero es eso Es más técnico Vamos a llegar Contra Ponla allí Ay Por delante Vergara Por delante Tío Cuidado Que por el moción De balón Hazard Es el Ceoran Hazard Este Rebota Cuidado Ah Pensaba que era penalti Digo Joder Fulquier Bien Vergara Bueno Fulquier la pone Madre mía Oliveira Si se anticipa esa Madre mía Oliveira Si se anticipa esa Ojo Están súper reventados Esta gente Que les pasa Nos robamos ahí Es un poco de falta Pero bueno Si no hay que depitar A ver Sanabria Nos echaron en todo el partido Sanabria Buena Apertura Para Fulquier A ver Fulquier A ver Fulquier La pone Para Humberto Que Bueno Begovic La ha parado Creo que es este Ese partido Con más Tiros a puerta Que hemos hecho Uy que bien Que bien la presión Vamos Oliveira Vamos Humberto Hay que ponerla Vamos ahí Gol de Oliveira Los cuatro goles De Nexon Oliveira Madre mía Como está Oliveira Está on fire Viene la presión Aquí nuestra Que bien recuperado Buena apertura Aquí de Oliveira A Vergara Y muy bien Vergara Humberto Poniéndola Muy bien Sanabria Bueno pues Está el espectador Ahí Bien Bien O'Reilly Madre mía Como recupera El balón Este chico Buena Un pedazo Ahí arriba Sanabria Vamos el quinto Vamos el quinto Penalti Y le va a lanzar Humberto Se lo merece Este chico Lo puede lanzar Sanabria Si Pero va a lanzarle Humberto Se lo merece Se lo merece Me falla Da igual Se lo merece Ahora es cuando falla Y le bajan la media Que tiene alguna media Bueno bien Gol de Humberto Vergara Se estrena Vamos Perfecto Se lo merecía Humberto Vergara Este penalti Y este gol Bueno este penalti No el gol Por el medio Pero cuenta igualmente 5-1 Paliza Gitana Uy a María A Humberto Esto que es Paliza gitana Al Bormuz No digo nada No digo todo Chambers Peruzarría Para target Pita ya Que le metemos el sexto Pita ya Que le metemos el sexto Que le metemos el sexto Como no pites A ver Cuidado Cuidado Que tocan Que solo le quiere robar Nos robamos Y final del partido Manita El Bormuz Vaya partidazo De los Wolves Sobre todo En los últimos minutos Oliveira ha estado hoy Genial Lo ha creado todo él Todo él Bueno Y Humberto Lógicamente Con esas carreras Insanas Lo han hecho bien Muy buen partido Oliveira Muy contento Muy contento Con Solé También estoy muy contento Angel También muy contento La verdad Chambers También Porque estaba Bueno Y vida O sea Los dos Muy bien A mejor Al último Y bueno Con este resultado Nos ponemos Octavos El West Ham Capri contra el United 1-0 Luego ganan Con comodidad Vamos a empezar El segundo Oliveira Marca el cambio De los Wolves La verdad Que sí Ha estado muy bien Como veis Aquí también Lo de las promesas Ya está contento Por el mejor En el ambiente Falta que acabara esta Del chino Del presidente Y también la de Diego Angelo Que bueno Que estamos a dos puntitos De entrar en Europa League Y a tres De Champions Cuidado Lógicamente Queda muchísima temporada Vale También estamos a Seis De lo que es el descenso Bueno Hundimos al Bournemouth Allá abajo Y Próximo partido Contra el United Va a estar complicado Es más En casa Vamos a poder jugar En equipo Voy a dar descanso A todos estos Aunque no va a jugar Ninguno de estos O sea Voy a ir con los suplentes Totalmente Voy a ir con los suplentes O sea ¿Quién más ha jugado? Fulkía Eh Tratamiento Descanso Dos días Voy a ir con los suplentes Porque tengo plantilla Bastante extensa Y quiero que todos Están importantes Dentro Y es más Que en otros partidos Van participando todos No voy a repetir Mucho las alineaciones Cosa que puede ser Contraproducente Porque no se van a O sea Coger en sí Pero No creo que nadie se queje Porque no juega Lo que sea Y creo que tenemos Un banquillo Que pueden ser titulares Tranquilamente Por eso nos preguntan El United Que no sé si lo grabaré No sé Y luego tenemos El Barley Que estaría bien Hacer puntitos aquí Diferenciarte ya bastante bien Luego el Tottenham Que va a estar complicado Pero esto es El Tottenham Me gustaría ganarle Más que nada Para ganar Peso Y podernos Colarnos ahí En ese equipo Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Un saludo y hasta la próxima Adiós